Raíz quinta de 1 más i. A ver, 1 más i en forma polar sería a vale 1, b vale 1. El módulo sería raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es raíz de 2. Y el ángulo sería la cotangente de b partido a, 1 partido 1, que es 1. Y la cotangente de 1, todo el mundo sabe que es 45 grados. Entonces lo que voy a hacer realmente es la raíz quinta de raíz de 2, 45. ¿Vale? El módulo sería raíz de quinta de raíz de 2, que es raíz décima de 2, lo que sea. Me da igual. Como lo puedo hacer en un momento con la calculadora. 1,07. Pero da igual. El módulo en valor decimal da lo mismo. Y ahora los ángulos serían 45 más 0 por 360 partido 5, 45 más 1 por 360 partido 5, 45 más 3 por 360 partido 5, y 45 más 4 por 360 partido 5. Esto sería 9, 81, 153. 225, 225, y 297. Vamos a ver cómo me sale ahora el dibujito. El módulo es 1,07, que es raíz décima de 2. Voy a poner que es aquí, aquí, aquí y aquí. Voy a hacer un círculo. Y ahora. Otro círculo. Tadá. 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 Con pa, vamos, para la pared. G. 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 1,07 y todos estos puntos están a 1,07 9 grados, que poquito aquí más o menos 81 grados aquí más o menos 153, son 180 son 90 voy a poner por aquí más o menos 225 por aquí más o menos y 297 si yo uno estos puntos me sale un pentágono esto es chulo porque tiene 5 raíces ¿vale? pues ya está